muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a poner el capítulo número 6 number 6 y qué es lo que voy a hacer loco ahora con tu tripulación o ve a sapiencial pues vamos a sapiencial ya bro podría voy a ver si puedo mejorar algo maybe maybe no tremendo pestiño no puedo vámonos vea vámonos a sapiencial vámonos a darle cañita al próximo capítulo que tenemos mucho trabajo pendiente vamos a ver qué nos encontramos por aquí porque eso del tema de rezar y tal me huele mal a ver si no va a ser un boss el el cura que estaba ahí la primera vez que volvimos a y comer unos vídeos más que decentes qué clase de persona encuentra algo así y dice anda mira la cabeza cortada de un ser celestial vamos a perforarla y a vivir dentro querían el tejido cerebral es escaso y de gran valor el mercado vino después como los fideos vale pues parece que entonces están viviendo dentro de una cabeza de alguien por eso se llama sapiencial pues claro es jefe de seguridad en sapiencial y como tal seguro que tiene mucho trato con el cuerpo no confíate en mí le va a interesar lo de la roca vale ya que hace rocket hasta nunca pringado de qué qué está haciendo rocket tío porque se queda la puerta abierta siempre tío que el pequeñín no hubiese compartido esa información parecía más molesto de lo normal cuando solicitaste sus servicios de artesanía y tanto menudo cabreo llevaba toque a irse vámonos llega la torre de seguridad de cosmos vale ahora mismo no puedo correr no puedo hacer nada quizás por aquí tiene que haber algún coleccionable es allí no no hace falta que sea una disculpa sincera supongo que si volvemos a verlo énfasis en el sí pero si pasa puede que entonces me lo piense de todos modos en cuanto le contemos a cosmos lo que está pasando tendremos tiempo para pensar qué hacer con rocket si rocket no vuelve necesitaremos un plan B para deshacernos del rastreador nova ¿por qué? aún no hemos gastado nuestras ganancias ilegales ¿cómo encontramos a tal cosmos? vayamos a su torre al otro lado del mercado desde allí lo controla todo ok dude let's go vámonos ah hay que darle al ascensor joder esos gilipollos ostia pensaba que el ascensor me llevaría en plan volando hasta allí pero parece que no me alegro de volver a ver a cosmos creo que ya lo echaba de menos ¿de qué lo conoces exactamente? ¿también era prisionero de los chitauri? no nos conocimos aquí cuando estaba con los devastadores asesinos y ladrones sin honor los devastadores hicieron cosas buenas durante la guerra hasta el perro más sarnoso se comporta cuando le conviene nuestras malas acciones son cosa del pasado ahora somos los buenos eso héroes por encargo solo que nadie nos encarga nada quizá Cosmo tenga alguna misión o algo para nosotros cuidado con vuestras cosas estos pirados tienen la mano larga no sé si me entendéis que nos pueden robar vamos básicamente aquí tiene que haber algún coleccionable tío estoy seguro mantis no recuerdo quién era esta tío Star Lord como raya la amante esta qué hija de puta no me he enterado de una mierda joder con mantis tío qué pesadilla bro la primera vez se ha cerrado madonna celestial ah joder hola chicos no deberías estar aquí de hecho estoy justo donde debo estar creo no si aquí es donde debo estar o debía debo sin duda si espera ¿tú qué haces aquí? no podéis abandonar así el santuario no es seguro hay rumores en la galaxia y cuando no se oyen rumores en la galaxia vale si vas a seguir poniendo esa cara me alegro de volver a verte Gamora Star tío gris Star tío chao esto Gamora pareces amiga de mantis nos conocemos vale estás siendo evasiva mujer espera ¿mujer? es lo más bonito que me has llamado en tu vida no voy a preguntar pero si quieres hablar del tema nos conocimos cuando escapé de un trabajo fallido estaba en las últimas si no me hubiera encontrado tal vez estaría muerta ¿te salvó la vida? sí fin de la historia ese no es el fin de la historia tengo que irme ¿te ocurre algo? no es asunto tuyo Peter no me esperéis aquí ha venido eso ¿qué está pasando tío? aparta Star Lord aparta tú idiota mira mira al boy no sé qué está pasando en esta zona tío me he quedado solo al final me he quedado solo bro yo era la torre de como ¿dónde es? ah vale que ahora me marca la zona allí arriba tío mira aquí hay cositas ¿tú qué es tío? una tragaverra quizá algún trofeito o algo ahí abajo también hay cosas vamos aquí vale perfecto flama llegado a la seguridad cosmos vale 40 ¿y yo? ¿te quitas? tiene que ser por aquí abajo sí tiene que ser allí allí enfrente obviamente vamos a ver qué nos encontramos aquí tío no me van a dejar entrar ¿no? puente cerrado desfila a mí no me lo parece ves traje seguridad de sapiencia super oficial ve por ahí por el callejón tengo que ver a Cosmo Cosmo no en torre ven allí Star Lord callejón espera pues nada tengo que ir por aquí ¿que puede caer algo dentro? no, no se puede entrar ok es muy raro porque puedes escanear cosas pero realmente no sirven para nada tío vale es por aquí arriba toma ruta alternativa hay ratas un poco raras por aquí va a haber bronca y lo peor de todo es que creo que voy a luchar solo ¿no? porque no me deja correr ni nada tío hay una sombra allí hay una sombra allí acabo de ver dos sombras odio los laberintos y más los decesos apestosos vale colega respira hondo respira hondo vale laberinto en sí creo que no tiene pérdida algo algo te iba a decir eso algo tiene que salir ahora tiene que ser por aquí tío pero todo muy raro alguna pelea algo me falla tío efectivamente toca pelea dos o es el mismo mal asunto mira a quien tenemos aquí son dos iguales tío ahora vendrá a la gente a ayudarme ¿no? yo solo no voy a poder con estos dos vamos ya lo digo yo porque son unos englenques y nutritivos si te gustan pero preferimos la recompensa chavales no sabréis dónde está la oficina de cosmo ¿verdad? me da en la nariz que estáis buscando a un habitante de la tierra en concreto lo pillo de verdad los terráqueos somos igualitos no como vosotros que sois claramente diferentes habla claro la cosa es que puedo ayudaros a encontrar a quien estáis buscando son todos iguales pero este lleva una palabra en la espalda como dice la recompensa ¿qué pone en tu espalda? viva sapiencial los hermanos sangre ¿eh? ¿hola? ¿qué hago? no entiendo no entiendo no puedo hacer nada tío no puedo hacer nada what the fuck ¿qué hago tío? tengo que voy a escanearlo tío a ver si me dice algo separar a su hermano para desactivar la armadura maximizar el daño cuando la armadura se activa vale hay que separar a los hermanos ¿no? ¿pero cómo los separos tío? no sé cuántos paga ley de infierno pero os daré el doble no es mejor no cabrear a la ley triple os daré triple ahora tiene miedo rostro no sé cómo separarlo tío no sé qué tengo que hacer tío no sé qué tengo que hacer tío lo que tengo que hacer bro vale 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 que claro era lógico tío si no tengo nada si no no podía hacer una mierda tengo el corazón a mil gente está claro que estamos en igualdad de condiciones para nada somos invencibles vaya pues qué mal pero todos somos profesionales ¿no? tal vez podamos llegar a una cuenta vale así sí claro si están separados sí hay que Gamora tiene que hacer algo tío vale voy a intentar matar a uno ya casi me zumba vale hay que separarlos tío ah viene otro perfecto ya sobrado ya sí está hecho no está haciendo nada Drax estando juntos son como vale ah mierda tío ahora se ponen ah tengo ya voy a tirar piña vamos a ver lo de Ayapaz tío vamos al lío como dos gotas de agua he matado a uno solo me he matado a uno vuelvo al pasado ¿no? eso que está pasando no me deja hacer nada tío ah vale ahora sí puedo ir a por las armas ¿qué está pasando tío? ¿y ese quién es ahora? ¿common no? ¿será no? es flipante zombies espaciales invaden la tierra y tienen que cargárselos unos chavales de eso te acuerdas pero cuando te pregunto si has cogido el almuerzo te quedas con la mirada perdida tendré cuidado mamá como siempre no tan rápido antes de que te vayas hay una cosa que quiero darte ¿20 pavos? no te pases digamos que es un regalo de tu padre con retraso está arriba en mi cama cógelo mientras termino por aquí vamos a ver qué es el padre lo abriremos juntos otra vez tengo que revivir esto tío otra vez hay que subir hay que ir a un perrillo vámonos el regalo creo que estaba aquí ¿no? no ahí al fondo perdón aquí estaba ¿sabía que no esperarías? ¿sabes que es derecho natural? forma parte de ti como tu nombre antes de que tu padre volviera al espacio lo sé es una locura y nunca me has creído pero las cosas han cambiado ahora más que nunca debes confiar en mí esto te ayudará la madre es la que bueno el padre es el que regaló las pipas tío eran de tu padre creía que las dejó aquí para protegernos pero son más bien pisapapeles pero si así consigo convencerte de quién es tal vez nos protejan después de todo ¿protegernos de qué? tu padre no solo era extraterrestre era era importante a ver que te dice tu madre esto tío y te dice esta loca era tanos no no y era un gran líder y sé que tú serás igual por cómo cuidas de los demás Peter pero ser líder no es sencillo tu padre quiso protegernos y durante trece años funcionó pero se acerca algo nuevo sé que nos observa si tantas ganas tenías de jugar haberlo dicho espero equivocarme Peter de verdad que sí pero ser el hijo de un rey significa que vas a tener una diana en la espalda toda tu vida eres muy valiente pero también debes ser listo la cosa podría torcerse voy a sacar a Kubrick ahora vuelvo vale ya se acaba esta parte del recordatorio tíralo todo niño qué casualidad que justo que le dan el arma lo detectan entre comillas justo bajan a por él toca bajar niño ¿dónde es? pero tío ¿qué está haciendo? claro el día del cumpleaños bro estaba claro que me tenían que golpear tío no me estaban dejando llevar los controles tío qué guapo eres tío han reventado la madre justo y claro en el momento que le ha dado el arma ha descubierto digamos dónde está la obligación y tal y han dicho vamos para allá feliz cumpleaños hijo entre la espada y la pared otro trofeo terminado ¿no? y ahora otro capítulo terminado perdón y ahora el siguiente capítulo ¿no? vale perfecto confusión canina capítulo 6 completo oye que no somos unos cualquiera ahora somos parte de una liga no, no, no no es una liga si dijiste que ella nos perseguiría hasta los confines del universo yo recé porque nos enviara a un monstruo no a estos dos habríamos matalizado pero no os preocupéis que vendrán más ¿has oído eso Peter Quill? no pierdas la fe sí estoy loco de alegría bueno pues vamos a darle por aquí porque el capítulo este ha terminado y ya lo dejamos por aquí y en el próximo vídeo hacemos el próximo capítulo así que nada nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todo gente adiós